Bueno, el año pasado la verdad es que tuvimos un incremento bastante importante. Llevamos varios años con incremento de público general y en particular del público escolar. Cada vez vienen más colegios y participan más de nuestras actividades. No solo vienen y visitan el museo, el oceanográfico o el hemisféric, sino que participan más en los concursos, participan más en las actividades educativas. Y como te decía, el año pasado tuvimos más de 200.000 escolares, que es un 15% más que el año anterior. Este año es muy pronto, acaba de empezar el curso, llevamos un par de semanas o tres, pero ya tenemos más que el año pasado a estas alturas. Y bueno, las perspectivas son, la verdad es que son francamente buenas. Tenemos muchísimo éxito y la verdad es que funcionan muy bien desde hace muchísimos años. Tenemos exposiciones permanentes como el bosque de cromosomas, como gravedad cero, en fin. Tenemos una amplia variedad de exposiciones, diferentes aspectos para intentar llegar un poco a todo el público. ¿Es oficio? Vale, tres, dos, uno, ya. Mueve el pelo, bien. Un poquito más, un poquito más, mueve el pelo. Un poquito más, a ver, uuuh. Vale, ponéis. Un poquito más, 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 un